¡Vamos! ¡Aquí me ha agarrado un auto! ¡Que no se quepa! ¡Que no se quepa! ¡Por favor! ¡No! ¡No me quepa! ¡A Ramiro! ¡No me puedo gastar el único! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Te pagamos la caja! ¡Quedate! ¡Otra vuelta! ¡Viste! ¡Decime si no está bien! ¡Bajaste algo bien! ¡El helero aquí! ¡Gracias!